mirad chicas quiero enseñaros estos productos que nos han llegado de NUC y bueno como sabéis Alejandro no utiliza ni biberones ni chupetes pero estoy segura de que Layita mi sobrina bueno me habéis dejado mega claro que queréis que os enseñe por cierto me lo estáis pidiendo mucho y siento deciros que no os puedo enviar tuppers a todas a unas poquitas si o sea que las primeras que me envíen un privado les envío tupper que no que no que es broma lo siento pero no puedo enviaros tupper os había dicho que os iba a hacer un vídeo de como hacer las carrilleras verdad pues no Alejandro hoy quiere marcha Alejandro hoy no me deja cenar ni me deja hacer la comida de mañana así que me tocará comprarme algo hecho o una ensaladita o cualquier cosa porque el señor hoy quiere marcha de hecho ahora quiere que le lea un libro así que lo primero es lo primero y chicas lo siento mucho pero creo que esta semana o nos quedamos sin vídeo en el canal o como mínimo no os puedo enseñar el vídeo de las carrilleras pero prometo enseñaroslo muy muy pronto levante la mano antes bueno sabéis que empecé trabajando desde casa luego me cambié a un sitio más grande y ahora por suerte nos hemos cambiado a un sitio muchísimo más grande y la verdad es que estoy muy contenta sobre todo por lo que significa porque significa que crecemos que las cosas van bien en fin pero bueno lo más importante que quiero contaros es que abro una nueva página web que me habéis pedido muchísimo donde vamos a tener cuadros personalizados cuadros que donde podréis enviarnos vuestras fotografías ahora os enseñaré algunos ejemplos y podréis pedirme cuadros personalizados sobre lienzo, sobre metacrilato, sobre aluminio y bueno, fotocalls vais a tener de todo lo que siempre me habéis pedido ay, ¿dónde lo haces? podemos pedirte y tal bueno pues eso lo fabrico yo y a partir de dentro de muy muy poquitos días vais a poder pedirlo a través de la página web que estoy deseando que veáis y ahora os enseño unos ejemplos bueno pues ya tenéis una nueva idea para regalaros los abuelos en navidad puede ser una idea y bueno, os lo diré todo cómo poder comprarlos cuál será la página web cuál será nuestro Instagram además tendréis un código de descuento si venís de mi parte uy este filtro de Kili cómo me gusta pero cuando te da el sol os contaré cómo podréis enviarnos las fotos para que os las imprimamos para que elijáis los materiales os iré enseñando materiales para que no tengáis ninguna duda en fin, que estoy deseando pero deseando enseñaros todo y bueno, y tengo un montón de cosas más que contaros pero de momento poquito a poco este ha sido mi primer adelanto lo que más deseo hoy en el mundo y en estos momentos es irme a por el gordito verle y darle un abrazo y un beso enorme así que me voy corriendo, corriendo a por él no me podíais haber avisado que llevo el suéter al revés ni darme cuenta menos mal que está aquí Alicia, mi prima y me ha dicho nena, ¿dónde vas así? pues mira, pues nada que voy así pues que no me he dado cuenta que cuando me he levantado me he puesto el suéter así y es lo que tiene salir corriendo de casa con un niño de 17 meses pues es lo que hay ¿eh Ali? pues sí Ale, besitos para todas ¿cómo son los besos? ¿cómo son los besos? ¿cómo son los besos? ¿cómo son los besos?